¡Son parejitas! ¡Son parejitas! ¿Qué hacéis? ¡Apagad! 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 ¡Estáos quietos! ¡Le vas a hacer daño! ¡Venga, vamos, parad! ¡Estáos quietos, que ya está aquí el profe! ¡Hala, ya está! Así. Ve con tu amiga, anda. Pues ya no me duele tanto. O sea, es que el dolor se pasa enseguida. Hoy no te lo mojes. Enseguida se te curará. ¿Sí? Claro. Venga, ahora tened cuidado. Muchas gracias. De nada. Se supone que ahora debería dar un parte sobre ti. Pero te guardo el secreto. Vais a hacer las paces. Daos la mano, como hombres. Va. Así. Muy bien. Ahora poneos el chándal. Adelante. Unibir. Muy bien.